Bienvenidos a la clínica de Animal Care and Control que presta servicios a la comunidad. Para los residentes del condado de Mecklenburg y la ciudad de Charlotte, proporcionamos vacunas contra la rabia para sus mascotas. Al llegar, verán las carpas y mesas en el estacionamiento. Estacionen y pónganse en la fila a la mano izquierda frente al edificio. Voluntarios y oficiales están presentes para contestar sus preguntas y ayudarles con el proceso. Un voluntario va a tomar su información y anotarlo en el certificado de rabia. Completando el formulario, el voluntario los va a dirigir a una fila que está en otra parte del lote de estacionamiento. Al llegar a la mesa, un voluntario o empleado los va a recibir para darle la vacuna a su mascota. La vacuna es por un año. ¡Ya acabó! ¡Gracias por venir!